Después de un partido de infarto y de una celebración por la ciudad, por todo lo alto, el Real Valladolid es equipo de primera división. Y qué mejor forma de celebrarlo que haciéndote con una de las pulseras que he diseñado dedicadas al Pucela, en la que aparecen un jugador del Pucela, el estadio José Zarrilla, la bandera de Castilla y León y la bandera de España. O cualquiera de los productos que he creado con mis dibujos, como por ejemplo este camiseta. En la que aparece el estadio José Zarrilla, la plaza mayor de Valladolid con toda la afición del Pucela celebrando el ascenso. Y bueno, aparece también la provincia de Valladolid, Pepe Zorrillo, Pucelo, la bandera de Castilla y León, Violeta, como veis, para apoyar al Pucela en los partidos y en cualquier momento y lucirla con orgullo porque al final es el equipo de nuestra tierra que ha conseguido subir a primera división, yo creo que todos debemos celebrarlo por todo lo alto. Si quieres hacerte con la pulsera, con la camiseta o con cualquier otro producto que he diseñado del Pucela, envíame la palabra Pucela aquí debajo o por mensaje privado y te explico cómo puedes conseguirlo. Y por supuesto, desde aquí doy la enhorabuena a toda la provincia de Valladolid, a toda Castilla y León y nada, desearle al equipo muchísima suerte en primera división y nada más, nos vemos en Zorrilla y a Upa Pucela. Por lo tanto todos tenemos mucha ilusión, Pucela, ser del Pucela es mucho mejor que ver jugar a los grandes por televisión.